Voy a mostraros unos sonidos de gaitas que se encuentran en el Korg Triton Xtreme. Son sonidos muy buenos. Yo ya con anterioridad he hecho un vídeo, o hice un vídeo, lo que pasa es que andará por ahí perdido entre los muchos que tengo, que es el Universal Pieper, que era un emulador de gaita muy bueno, muy poderoso. Y aquí vamos a buscar cosas más simples que además nos puedan ayudar a los músicos o a los compositores a tirar de un instrumento en concreto. Dicho de este modo, con este vídeo también quiero iniciar o reconducir un poco el canal con objeto de ir añadiendo vídeos con sonidos concretos de instrumentos. Esto es una jungla cada vez más grande donde diariamente están saliendo multitud de programas que prácticamente nos vuelven locos. y luego nos quedamos en lo más simple y lo más nimio, que es la búsqueda de un instrumento en concreto. Porque ante tal cantidad ingente, profusa y extensa de instrumentos, somos incapaces de encontrar lo que buscamos. Bien, dicho de otro modo, o dicho desde un principio, empiezo. Voy a tocar un poquito los instrumentos de gaita que he encontrado aquí, en este en este módulo de sonido, que son sublimes e igualmente voy a tocar con algún pequeño ejemplo para que veamos cómo suena esto. De hecho, voy a empezar con ese ejemplo. ¡Gracias! 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 Vale, esto es un poquito así... a lo loco, para que veáis cómo suena. Realmente esto está muy bien. vale aquí tengo este que lo veis aquí la island march luego si nos vamos aquí a sonidos del mundo tengo aquí señalados 3 uno es el iris móvil iris móvil que sería una gaita supongo que escocesa y un poco incómodo aquí entre el micro y la silla y aquí podemos quitarla el ritmo vale tenemos este es William Pippes ah ah Vamos a ver cómo suena esto Vamos a ver Vamos a ver Esta primera parte monográfica sobre gaitas Y seguiré con más vídeos sobre este instrumento Con otros programadores o desarrolladores Espero que os haya gustado el vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!